Una colombiana nacida en Israel regresará a Medio Oriente, pero esta vez para competir en el Mundial Categoría Junior de Natación. Veamos la siguiente historia. Hace 16 años, en Arabia Saudita, nació Tiffany Murillo Ginete, hija de un colombiano y una venezolana. Desde niña mostró su interés por la natación, y cuando tenía 11, sus padres y ellas se mudaron a vivir a Medellín, una ciudad que facilitó la práctica de esta disciplina para Tiffany. Lo único diferente es la cultura, pues sí, como que los entrenos, digamos acá, yo entreno mucho más que allá, allá era más básico, pero igual me iba bien. Tiffany fue seleccionada para representar a Colombia en el Campeonato Mundial Junior de Natación en Israel, por lo que regresará a Medio Oriente, pero ya como deportista. La verdad es que me emociona, porque yo no he vuelto desde que me vine hace cinco años, vine a Colombia y no he ido para allá, entonces, de verdad, soy muy emocionada ir al Medio Oriente otra vez. Su familia siempre ha sido un apoyo incondicional. Si tuviéramos el dinero, no íbamos con ella. Le digo a Tiffany, llévanos en la maleta, porque pues de la felicidad que tenemos de que ella cada día, pues esté logrando esas grandes metas que siempre ha tenido. Y bueno, felices, felices, de verdad, de tener una hija tan talentosa. Según el entrenador de Tiffany, la concentración es una de sus principales virtudes. Nosotros, pues decimos, en dos años va a ser la mejor nadadora de Colombia con seguridad, porque tiene la proyección, tiene la cabeza y está trabajando para eso. Son cuatro los representantes colombianos que estarán en el Mundial Junior de Natación en Israel. Él y Tiffany, por su parte, espera ir a fondo para alcanzar sus objetivos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.